Santa Pascua, que en todos los corazones y en todos los hogares resuene el anuncio gozoso de que Cristo ha resucitado, que renazca la esperanza, que renazca la alegría. El triunfo de Jesús sobre el mal, el pecado y la muerte constituye un principio de vida nueva para la humanidad y fuente de un gozo inmenso. Jesús resucitado, esperanza y consuelo para el ser humano, está presente como fuerza de esperanza a través de su Iglesia y se hace cercano a cada situación humana de sufrimiento e injusticia, de lucha y superación. María Magdalena fue la primera persona que se encontró con Jesús resucitado y fue a anunciarlo a los apóstoles. Hoy somos nosotros los que proclamamos que el Señor ha resucitado, que vive presente en su Iglesia. María Santísima, durante la pasión y muerte del Señor, se mantuvo firme en la fe. Conservó encendida la llama de la esperanza. Ella vivió como nadie el gozo del encuentro con su Hijo resucitado. Su tristeza incomparable quedó superada por la alegría inefable, con Cristo vencedor de la muerte. Hoy la Iglesia se une a María, que nos guía hasta Cristo, redentor del mundo, crucificado y resucitado, vencedor de la muerte, vencedor de todo mal. La resurrección del Señor es la luz que ilumina la vida de todo ser humano, que da sentido a su existencia, que disipa sus zonas de oscuridad e incertidumbre. Vivamos la alegría pascual de sabernos amados por Dios Padre, redimidos por Cristo, llamados a vivir una vida en el Espíritu. Santa Pascua. ¿Qué te saw? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!